frío frío cold caliente caliente hot joven joven young viejo viejo old vacío vacío empty lleno lleno full abrir abrir to open cerrar cerrar to close bajo bajo short alto alto tall rico 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 rich pobre 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 primero primero first pasado pasado last seguro seguro safe peligroso peligroso dangerous cerca 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 close lejos lejos far far pregunta 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 question respuesta 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 answer triste 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 sad feliz 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 happy todo todo everything nada nada nothing ganar 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 to win perder 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 to lose profesor profesor teacher estudiante estudiante student student temprano temprano early tarde 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 late recordar recordar to remember olvidar olvidar to forget seco 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 dry mojado 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 wet siempre 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 always nunca 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 never igual 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 same diferente 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 different different sucio 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 dirty limpio 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 clean ciudad 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 city city aldea 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 village village comprar 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 to buy vender 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 to sell culpable 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 no meOTention英文 innocente gibi innocent anlat aquí 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 here allí 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 there there Paz 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 kiss guerra 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 war, pesado, pesado, heavy, ligero, ligero, light, usado, usado, used, nuevo, nuevo, new, fácil, fácil, easy, difícil, difícil, difficult, empezar, empezar, to start, terminar, terminar, to finish, amigo, amigo, friend, enemigo, enemigo, enemy, ayer, ayer, yesterday, mañana, mañana, tomorrow, grueso, grueso, thick, delgado, delgado, thin, entraba, entraba, entrance, salida, salida, exit, abierto, abierto, open, cerrado, cerrado, closed, izquierda, izquierda, left, derecha, 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 right, mujer, 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 woman, hombre, 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 man, adentro, 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 inside, afuera, 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 outside, lento, lento, slow, rápido, 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 fast, casado, 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 married, soltero, soltero, pero, single, profunda, 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 deep, poco profunda, poco profunda, shallow, bueno, 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 good, malo, 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 bad, fuerte, 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 strong, débil, 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 weak, suave, 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 soft, duro, 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 hard, mucho, 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 a lot, poco, poco, few, few, ir, 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 to go, venir, 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 to come, vertical, 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 horizontal, 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 útil, 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 useful, inútil, 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 useless, arriba, 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 up, abajo, 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 down, antes, 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 before, después, 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 after, blanco, 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 white, negro, 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 black, caro, 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 expensive, barato, 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 cheap, complicado, 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 complicated, simple, 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 luz, 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 light, oscuridad, 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 darkness, interesante, 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 interesting, aburrido, 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 boring, normal, 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 extraño, 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 strange, verdad, 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 truth, mentira, 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 lie, grande, 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 big, pequeño, 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 small enfermo enfermo sick saludable saludable healthy falso falso false verdadero verdadero true aceptar aceptar to accept rechazar rechazar to reject ahora ahora now más tarde más tarde later estrecho estrecho narrow ancho ancho wide